En este tutorial vamos a ver cómo instalar Mendeley Wedding Porter en el navegador de Internet Explorer. Como podemos ver por las indicaciones que nos da desde Mendeley.com, es muy sencillo. Lo que sí primero tenemos que tener la propia opción es de que esté en nuestro navegador y que se vea el espacio de la barra de marcadores. Y ahora lo único que tenemos que hacer es arrastrar este botón hacia aquí. Una vez que nos sale la marca exacta, soltamos el botón. Nos pregunta si queremos agregar este marcador, le decimos que sí. Y ya tenemos el botón Save to Mendeley. De forma que ya si hacemos clic aquí, como vemos nos sale la ventanita del Wedding Porter que nos va a permitir capturar datos de la web. Eso es todo. Un cordial saludo.